Las promesas del Señor mías son, mías son Las promesas del Señor mías son, mías son En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad Las promesas del Señor mías son Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios Calma la lluvia y la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré diciendo gloria a Dios Las promesas del Señor mías son, mías son Las promesas del Señor mías son, mías son En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad Las promesas del Señor mías son Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios Calma la lluvia y la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré diciendo gloria a Dios